Entre los dos jugadores tenemos ocho goles, cinco por este lado y tres por aquel lado. Fabricio, ¿cuál fue el gol más lindo? Bueno, la verdad que no sé con cuál quedarme porque bueno, en realidad fue el trabajo del equipo de todo el cuadro que nos estamos conociendo, estamos en un cuadro nuevo, nos estamos armando y bueno, la virtud en realidad pasa por ahí, pasa por el juego de todo el equipo. Robert, el otro día te tocó entrar desde el banco de suplentes, tuvieron un partido magro en la primera fecha pero se recuperaron y además con tres golcitos. Sí, es así, con tres golcitos y bueno, es bueno, sirvió un partido amistoso que hicimos, también nos vamos conociendo como dice él y bueno, dice Dios, se dio la victoria. ¿Alguna dedicatoria para los goles? No, a mi familia nomás. Fabricio, ¿alguna dedicatoria? A todo el grupo y a la Tuti que siempre está ahí apoyando. ¿Se podría decir que las rodillas hoy anduvieron bien? Porque hay veces que tienen principio de artrosis. Exactamente, estamos zafando del principio de artrosis. Es un principio de artrosis. Tratamos de no pasar a la siguiente etapa, siempre principio de artrosis. Me comentaron el porqué de ese nombre, cuéntenle a la gente la justificación. ¿Quién la sabe? Es que en realidad uno de los muchachos que habían invitado, que no podía, no podía jugar, no podía, porque tenía un principio de artrosis y ahí quedó, ahí bromeamos entre todo el grupo con eso y quedó. Bueno Fabricio, Robert, muchísimas gracias. Se llevan todos los trichops de Estrella Galiza porque después del half-trick se llevan más o menos, vos te llevabas cinco porque hiciste cinco y usted se lleva tres porque hizo tres. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.